¡Hola! ¿Cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Janet. Y hoy, antes de comenzar este video, quiero mandarle un gran saludo a mi amiga del canal Estímate Siempre. En su canal vas a encontrar bonitas frases motivacionales y también videos de alimentos para cuidar nuestro cuerpo. Otro gran saludo para mi amigo El Flaco Gameplay. Su canal es de juegos de carreras, juegos de acción y también te enseña a crear tu propio avatar personalizado. Y por último, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo del canal Lovenstar Oficial. Su canal es de música y también tiene un video donde está tocando el piano. Entonces, si tú no los conoces, no te preocupes. Yo aquí abajo te voy a estar dejando el link directo a su canal para que vayas, los conozcas y te suscribas. No te olvides de pasar por mi cuenta de Instagram, regalarme un hermoso me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, vamos a comenzar. La iglesia de la Crucecita es un lugar que no debes dejar de visitar. En el techo del interior de la iglesia se encuentra la pintura de la Virgen de Guadalupe, considerada la más grande del mundo. Esta obra de arte fue hecha por el artista mexicano José del Signo. La iglesia se encuentra frente al parque central de la Crucecita en Bahías de Guatalupe. La iglesia de la Crucecita en Bahías de Guadalupe. La iglesia de la Crucecita en Bahías de Guadalupe. La iglesia de la Crucecita en Bahías de Guadalupe. La iglesia de la Crucecita en Bahías de Guadalupe. La iglesia de la Crucecita en Bahías de Guadalupe. ¡Suscríbete! Música 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 Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que esto te haya gustado No olvides de suscribirte Nos vemos en el próximo video ¡Chao!